Manejan el neutral como decían ahí en Buenos Aires Tú lo manejas, de verdad? Si tú no lo dijeras Este muchacho No habla como en Orteño No, no, pero sin acento ¿Usted se siente fiscal, ya? Sí señor Ya como chino ¿se es que fija? claro no, no, no soy fan de chipotle ay, qué rico sí, la verdad que es con el que mejor me es bueno una semita sin chipotle no es semita estoy de acuerdo una semita pobreana sin chipotle no es semita estoy de acuerdo Nacho, ¿no sabe? ¿tengo un calde de casca? no oye hermano, fíjate que tuviste mucho éxito en el personaje Fue difícil aprender todo este lenguaje La verdad que Llegó un tiempo al principio muy tranquilo Proveció en eso el primer día de grabación Y no entendía Ni nada O sea